es un burro ok creo que tiene la pantalla hoy pero me caso yo que es eso tu me tienes mi teléfono en todos lados oye yo ok a la cuenta de ya vamos a empezar ya vamos a empezar aquí estoy con la sinvergüenza ay que calor ay que calor ok ok aquí estamos con Lisbeth la sinvergüenza le llamamos así de cariño rata bueno como quieran ustedes le pueden llamar así a confianza ella está comiéndose eso pero bueno eso no es el tema miren el tema es que vamos a probar caviar por primera vez yo no lo quería comprar pero bueno lo viene en tengo que decir super lo viene en super no de promoción eso si es de gángsters de gángsters ignoren eso señora me vamos un corte por amor a dios miren miren eso que lo parezco una gallina matada de cobazos ok la representación de la república dominicana bueno continuamos entonces vi eso en el supermercado y dije ok ese es el día lo voy a probar y tengo miren esto tengo como una semana loca por probarlo porque quiero ver a qué sabe oye voy a tener que que gritar demasiado ¿qué te está pasando a ti? así no se puede no 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 esa falta de respeto en los vídeos claro ¿quién es que tiene que joder yo estoy editándome suave adiós tú tienes mucho tiempo libre aquí sí muchísimo esta que está aquí y se va a bañar cállese señora esta que está aquí va a probar esto esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí ok esta que está aquí ya está cállese miren tres días después vamos a ver a qué huele primeramente miren esto ay qué rico se ve ay qué rico huele huele como a dame a mí ven algas ay qué rico huele como a algas marina eso huelea un perro lo saca medio muerto del mar igualito oye miren eso no así así no vamos así no vamos nunca no mira si sigue interrumpiéndome el ruido este lo voy a subir así mira eso ve eso es una cría ve le ramos los huevos a los peces me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto pero qué he hecho miren miren la texta miren queda rico estos son millones de tiburonositos que hay que pena pero bueno va para mi boca miren esto aquí ya tengo preparado tostas con queso untable no se lo pierdo de untar eso mismo wow pero si sabe a algas tiene que estar bueno y para de comer el tío tiene el video el video desde que comienzan me olvidó tiene tus hartando tío y no eso no puede ser cállate con chile ok vamos allá eso cuesta de que millones de dólares en la tele miren esto oh wow miren esto ok y así pero ella no puede parar la boca mira mira eso mira es hartándose que fácil tú di a qué sabe agarra las del otro porque no vas a comer de ese de otro lado que donde están las huevas de caviar me han pillado hay un chín de queso para ir aligerando el sabor asustantísimo a cuenta de una dos tres yo por ahí no paso me 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 ¡Está bien! ¡Sabe buenísimo! Miren Esa es la reacción de ella Voy a explicar La sensación de masticarlo Al principio fue como que Como la sensación de Muchas bolitas ahí Masticando como que No es muy agradable Pero el sabor no me sorprendió Así tanto Porque me sabe Como a algas Y yo estoy acostumbrada ya a comer algas Y estoy acostumbrada a ese sabor Y sí Tiene un sabor peculiar Creo que el queso no le ayuda Voy a intentar probarlo así A ver si el queso Es extraña la sensación Pensé que me iba a gustar Si soy sincera Yo iba a decir ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Pero no No sé No sé No sé No sé No sé Hasta aquí el video de ver Yo sí, sí No sé